Bueno que tal estamos gente papallera, bienvenidos una vez más a Chaos Duty Ghost Estoy aquí con la compañía de KTXC Hola amigos, vamos a ver a cuántas bajas puedo escalar Espero superar mi marca personal de las que ya han visto en el canal Y también estamos con la compañía de Ryudo Si amigos, vamos a jugarnos una partida de dominio Vamos a ver si no encontramos a Sara, ya vamos a irnos a otro tipo de juego Espero que les guste el siguiente gameplay Ahí no veo Me han puesto en un buen lugar No me gusta este sitio, pero yo prefiero ir en el otro lado A mí, como todavía me da igual en donde me pongan No tengo sonido, por lo tanto no sé por dónde me disparan Bueno, comenzamos bien Eh, aquí veo yo chicha Ah, algo ahí Nooo Quiero saber, quiero saber cómo estaba yo Ah, bueno Como he movido el mando de una manera rara Digo, a ver cómo, a ver cómo, a ver cómo ha salido yo en la Es una repetición He caído, pero vamos, con un saco de patatas Madre mía, madre mía ¿Cómo van? ¡MAL! Estoy yendo aquí un poquito a saco sin sal, eh No tengo yo ninguna ¡Ostras! ¿Os da tirones? ¿Os da tirones? ¿Os da tirones? Bueno, pues, con nada o sin nada ¡No me lo atreveo! ¡No puede ser! ¡Ah! Es que han tirado cable, han tirado cable Sí, se han ido, han huido Han hecho aquí un race kid Han hecho aquí un race kid y nos lo han jugado Vamos para allá Sí, se han jugado porque han visto nuestro poderío Sí, nuestro... Han visto aquí... Han visto aquí... Porque hay un retraso Han visto aquí... ¡Oh! En Team Rocket ha aparecido la velocidad de la luz Y de ahí ya han dicho... Y de ahí ya han dicho... ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Necesito que alguien muera para que me arme Me va a faltar Val ¿Me pongo yo delante? A ver si... A ver si se huela ¡Ugh! Vale, ya... Ya he muerto yo ¿Eso vale? No, estoy en la escalera campeona Estoy en la escalera campeona ¡Salió! 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 ¡Dame un punto! Voy a echar 10 majas para Katy Cuando digo yo que somos el Team Rocket Enemí... ¡Enemíos avanzados por la ración! ¡Corran! Ya no tengo armas... ¡Nisto que alguien me defienda! Yo estoy yendo un poquito a saco sin sal, eh... No sé si es buen plan o mal plan, pero... Recargamos! Yo no lo bien y cogí arma. A ver... Aquí haré yo algo, supongo. Sin mi sentinela... Sin mi sentinela... Estoy al arrojo vivo. Solo tengo 5 balas. Solo tengo 5 balas. Ah... Ya, ya... Ya tengo... Ya puedo sacar el... Voy a preparar aquí una cosita. ¡Ay, no! Bueno, me mataron para que recarguen mis balas. Pues es lo único que han... Lo único que han logrado. Hola, amigo. ¿Qué tal? Ahí hay otra gente. ¡Enemigos! ¡Saltan cerca! ¡Eliminado! ¡Vamos! ¡Satcom aliado activo! ¡Cúbrele! 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 Tengo también salchipatas ¡A cuchillo, Katy! ¡A cuchillo! ¡A maté a cuchillo! ¡Ostras! ¡Hay uno que se llama Happy Rambo! ¡A todos los que quiero matar los matan! No puede ser... ¡A todos los que quiero matar los matan! ¡Eh! ¡Maldito maldición! Me estaba esperando ahí a fondo el tío ¡Necito gente! ¡Necesito gente que venga! ¡Por aquí! ¡Qué pasa con la gente que no la veo! ¡Uuuh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea que perro, o sea que perro, no entiendo bien ¿Quién está lanzando bombazos? ¡No puede ser! Ahora vamos a morir por asqueroso ¿Murió? ¿Murió? Sí, murió, sí murió, ha sido doble K.O. ¡Mate a uno! Y yo he conseguido una racha, no sé ni cómo Aunque no sé ni cómo, ¿no? Por una bombita, por ejemplo Lo malo es que ya no me quedan más bombitas ¡Eh! ¿Dónde vas tú, flipao? ¿Dónde vas tú, flipao? Ha hecho como una especie de entrada triunfal Uy, me parece que este es el de DRAG, eh El AXNBAT22112 este Se ha metido más gente, más gente Pero para el otro equipo, solo somos nosotros, ¿ah? ¿Qué? ¿Nosotros tenemos? ¡Dios mío! Vale, tenemos el Lockman aquí Ahora mismo No He ido a saco y sin sal ahí Directamente he ido a saco y sin sal No, no, que no nos volteen, ¿no? No, no, que no nos volteen, ¿no? Me confundo, siempre digo ¿Y los dos, me mataron? Me medio cego, me medio cego Me medio cego, me medio cego Me medio cego ¡Uy, pierdo! ¡Ratatatatata! ¡SATCOM, aliado activo! ¡No! Bueno, 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 bueno Me medio la masacre he hecho yo en un momento Para mi ya es todo un... Para mi ya es todo un logro, eh Cargarme a dos personas a la vez Bueno, como a verlo que no hay interés en mis cuentas Voy a continuar ¡Ooooh! Y así sale Luego ganando, luego es un mundo Creo que, creo que he visto tu muerte Había uno que ha entrado directamente y ni me dio Desgraciadamente me mató Pero bueno, je, je ¡SATCOM, aliado activo! ¡No! ¡No! Ahí está, ahí está Ahí está Rafa ¡Hola! ¡Hola! ¡Tu perro me vengo! ¡Tu perro me vengo! ¡Tu perro me vengo! ¡Tengo mi torreta ahí! ¡Tengo mi torreta ahí! ¡Ah! ¡Estamos ganando! ¡Mi torreta está que lo bajan! ¡Mi torreta está que lo bajan! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi torreta está que lo bajan! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Quieren coger ellos! ¡Ay! ¡SATCOM, aliado activo! ¡Mi torreta no les deja coger sus porquerias paquete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Vale, 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 perfecto ¡HAPPY RAMBO! ¡HAPPY RAMBO! ¡HAPPY RAMBO! ¡En una racha de 5 viajas! ¡Que! ¡Uy! ¡Ese me tengo junto ya de botón! ¡Eh! A ver si llego... A ver si hago yo algo... ¡HORRACHA! ¡QUEREÑE! ¡Que ha pasado ahí! ¡Me he reventado con mi propia bomba! ¡HORRACHA! ¡Bueno! ¡TURACHA! ¡Me haya reventado una con mi propia bomba! ¡Otramado! ¡La cosa es que...! ¡Ese es mi presente! ¡Ese es el presente! ¡Ese es el presente! ¡Ese es el presente! ¡Mira este desgracio como lo mató! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias por mi parte también! ¡Ya también he hecho muchísimo! ¡No vais para ayudarnos todos! Algo estaba atramando ese, algo estaba atramando... ¡Siii! ¡Primero puesto! ¡YeET! ¡Susprenda sea femenina! ¡Susprenda sea femenina! ¡Sí! Ahí estamos... ¡Ostras, Katy! ¿Tú primero? ¡Muajajaja! ¡Esto sí que es un milagro! ¡Y el Happy Rambo este que es el segundo! ¡Ah, pues era mentira! Todos los que nos han seguido, ya han visto en el COD, yo siempre he llegado ya mayormente. Yo más. Una más, una más hecha. Ya, una más para Katy. ¡Sí! Bueno, 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 para tira perra gorda, como decimos aquí, venga. Bueno, espero que les haya gustado. Comenden, ¿qué tal les pareció la partida? La victoria de Katy. ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Increíble! ¡Increíble lo que se ha visto! ¡Increíble lo que se ha visto! Y sobre todo, ¡Qué gran colaboración he tenido yo! ¡Impresionante! Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, machacar ese botoncito de like. Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Like por los sentinelas! ¡La campanita! ¡La campana! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!